Pasamos a Bolivia. Los opositores se declararon en huelga de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral. Son representantes de unidad demócrata, fuerza política denunciada por supuestamente violar la violación de las normas electorales en ese país al haber difundido datos de encuestas de intención de voto. El órgano electoral analizará la denuncia. La sanción por este hecho podría ser la suspensión de la personería jurídica, lo que representaría la inhabilitación de más de 200 candidatos contrarios al mandatario Evo Morales. Paola Cuentas, nuestra periodista en el 24 de Bolivia, tiene la información. Paola. Amigos, de la tarde en Bolivia comienza a ponerse tenso el ambiente rumbo a las elecciones regionales que se realizarán el próximo domingo 29 de marzo. Unidad Demócrata es la principal fuerza opositora de este país y la sigla estaría a punto de perderse. Recorre riesgo, pues se ha presentado una denuncia contra este partido. Por ello, una huelga de hambre fue instalada frente al Tribunal Supremo Electoral, pues es esta instancia quien tendrá la determinación final. Nosotros hemos leído muy bien el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, que dice que los derechos políticos se suspenden cuando hay alzamiento armado, cuando hay traición a la patria o cuando hay defraudación al Estado con una sentencia ejecutorial. De ninguna de esas tres razones se aplican en ninguno de los 228 candidatos. Por lo tanto, creemos que es una acción política la que se está llevando para poder ganar, como no pueden ganar en cancha, quieren ganar en mesa. Solamente darle el mensaje al presidente, en democracia las elecciones se ganan con el voto, no inhabilitando candidatos. La ley de régimen electoral en este país prohíbe que los partidos políticos difundan datos en torno a encuestas de intención de voto. Esto es lo que ha hecho Unidad Demócrata. Sin embargo, señala que representantes oficialistas también lo hicieron y no se miden a todos con la misma vara, dicen. Los oficialistas rechazan un supuesto trasfondo político en esto. No fue el más quien hizo esta declaración, no fue el más el que cometió el delito, no fue el más quien presentó la impugnación. Como no son verdaderos demócratas y no van a aceptar que cometieron delito, van a seguir buscando a quien culpar, entonces lo que les queda en cobardía es ponerse en huelga de hambre. La denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral. Tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse sobre el tema en medio de esta huelga de hambre. El órgano electoral en función del cumplimiento de la ley, hablamos de la constitución política del Estado, la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral que de pronto rige en el trabajo del órgano electoral, vamos a actuar en función del cumplimiento de la ley. Son 228 candidatos que corren el riesgo de ser inhabilitados ante esta denuncia. Son representantes fundamentalmente del Beni, una región al norte del país que ha estado dirigida siempre por los contrarios al presidente Evo Morales, aunque en diferentes elecciones el oficialismo ha tratado también de imponerse y asumir la dirección de este departamento. Ernesto Suárez es el actual postulante a gobernador. Él está liderizando la huelga de hambre. Unidad Demócrata, el partido, el líder de esta fuerza política, Samuel Doria Medina, también está respaldando esta medida de presión. Lo peor que podían hacer es tratar de querer inhabilitar a los que están ganando. No tendría ninguna legitimidad de esa elección si no participas. Entonces, confiamos, confiamos en que este tribunal electoral no cometa esa arbitrariedad, ese absurdo y que sea el pueblo el que defina. Ahora resta esperar la resolución del Tribunal Supremo Electoral. De todas maneras, la papeleta ya está impresa y estos candidatos opositores señalaron que en caso de que sean inhabilitados, de todas maneras, convocarán a la población para que emitan su voto por el postulante de su preferencia. Con esta información, amigos, de la tarde, retornamos hasta el Centro Internacional de Noticias. Gracias a Paola Cuentas. Una buena tarde para ti. Y nos acompaña, precisamente a esta hora, Samuel Doria Medina, líder opositor boliviano. Una buena tarde y bienvenido a la tarde de NTN24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a toda la audiencia de Latinoamérica. ¿Cuáles son las condiciones de Bolivia ante estas elecciones en términos de legitimidad electoral? ¿Hay transparencia para acudir a las urnas de votación? A ver, lo que está pasando en este proceso electoral es muy grave, muy complicado. El partido del presidente Morales va a sufrir una derrota en la mayor parte de las ciudades, en buena parte de las gobernaciones. Y ante esa situación hay casos donde se ha chantajeado, se ha amenazado a candidatos. Hay un candidato en el departamento de Tarija al que se le ha detenido a su esposa y se le ha obligado a dimitir a su postulación si no se tomaban presos a sus hijas. Imagínense esos extremos. Después tenemos amenazas de que en varios lugares donde está ganando la oposición al oficialismo tratan de inhabilitar. Lo han tratado de hacer nuevamente en Tarija, no lo han podido lograr y ahora amenazan de inhabilitar a Ernesto Suárez, que está primero en todas las encuestas y que va a ser el virtual ganador de las elecciones. Y el partido oficialista tiene un apoyo muy bajo, está con menos de un 20% y hay esta amenaza de inhabilitación. Lo que nos preocupa es que comiencen a inhabilitar, que se desordene la elección y que quieran anular las elecciones o que quieran postergar las elecciones porque están en tan malas condiciones. Por eso es que esta elección no es una elección más, sino es una elección donde el pueblo boliviano ya se ha dado cuenta de que el oficialismo es un grupo de impostores, impostores del siglo XXI que prometieron luchar contra la corrupción, pero que la han aumentado, donde no se respeta los derechos humanos. Hay más de mil compatriotas bolivianos que están fuera del país, asilados. Entonces se está produciendo un despertar de los bolivianos y va a haber una condena en la elección del 29 de marzo. Esa es la gravedad de la situación que se da y por eso vemos que el propio presidente Evo Morales está amenazando en los medios de comunicación que si gana una autoridad de la oposición no va a haber recursos, no va a haber coordinación. Están realmente desesperados en el oficialismo. ¿Qué dicen los otros poderes de Bolivia frente a un planteamiento como ese? Usted dice que hay pocas garantías para la oposición. De hecho, alerta de que se están persiguiendo los candidatos opositores y se da esa declaración de Evo Morales. No habrá recursos para candidatos que logren la elección si son de oposición. ¿Qué dicen los otros poderes? ¿Cómo actuar frente a una situación de acorralamiento como la que presenta el gobierno de Evo Morales? Bueno, lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral está controlado por el partido de gobierno y por eso es el riesgo. Si hubiera independencia de poderes en Bolivia y habría un proceso debido, no habría ningún temor, no habría ninguna preocupación porque uno recurriría a las autoridades. Pero lo malo aquí es que tanto las autoridades del Poder Judicial y del Poder Electoral son controladas por el Poder Ejecutivo. ¿Una instancia internacional a la que acudir, por ejemplo, para denunciar este tipo de irregularidades en tierra boliviana? Bueno, la semana pasada nos hemos reunido aquí en La Paz con José Miguel Insulza de la OEA. Él está en conocimiento de todas las amenazas, los problemas que hemos tenido. Él ya no está en la OEA, pero su equipo estuvo con él y en la próxima semana está llegando una misión de observación de la Organización de Estados Americanos donde vamos a denunciar y vamos a pedir que haya un seguimiento sobre estas irregularidades. Le pregunto, ¿en su país se permite la observación internacional? O sea, que tengan derecho a opinar sobre el proceso como tal. Parcialmente. La Organización de Estados Americanos vino en la última elección, estuvo en algunas ciudades, en las ciudades más grandes de Bolivia, no en el campo, y hizo recomendaciones, recomendó que se haga un cambio, unos ajustes en el padrón electoral. Recién se está haciendo, o sea, vamos a tener otra elección sin que se haya hecho una auditoría al padrón electoral. Se recomendó que se hagan modificaciones al equipo de computación, tanto humano como a los equipos técnicos. Lastimosamente no se han hecho caso a esas recomendaciones, entonces es poca la atención que le brindan a los organismos internacionales, pero vamos a seguir defendiendo con métodos pacíficos y democráticos, porque estamos convencidos de que vamos a triunfar en todas las ciudades capitales de Bolivia. Es Samuel Doria Medina, líder opositor boliviano. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN24. Gracias a usted, Carlos Eduardo. Un placer, siempre bienvenido.